La energía eólica es la energía renovable que más extendida está en la actualidad. Esta energía aprovecha de forma sencilla la fuerza del viento. Aunque todavía supone un 2% de la producción eléctrica mundial, esta técnica la convierte en una de las formas de obtención de energía más limpias que existen. Con sólo 33 aerogeneradores, este parque eólico es capaz de producir al año unos 123 millones de kilovatios cada hora. Esta cantidad es suficiente para abastecer de electricidad a unos 38.000 hogares. Sólo un parque de tamaño medio como este evita el lanzamiento a la atmósfera de unas 120.000 toneladas de CO2 al año. Estos aerogeneradores muestran unas proporciones colosales. Las torres tubulares miden hasta 80 metros de altura y las palas barren en cada giro unos 4.500 metros cuadrados. Es un sistema informático el encargado de hacer girar el cuerpo y las palas para obtener así un máximo rendimiento. La producción de electricidad mediante energía eólica evita la contaminación, contribuyendo así a un desarrollo sostenible. Gracias. Gracias.